Manejar la pelota de alimentar a sus compañeros y que hoy pues comienzan dando dando alante En primer lugar la gracia a Dios luta después del tiempo Fue un partido bastante batallado La primera mitad pudimos sacar una buena ventaja Luego ellos hicieron buenos ajustes y le fueron cayendo los buenos disparos Y pudieron acortar la diferencia, pero gracias a Dios salimos con el partido El score nos dice que fue un partido en el que ambos equipos hicieron mucho énfasis en la defensa Y eso provocó muchos fallos por un lado Y estrategia de los dirigentes por otro ¿Te gusta ese tipo de juego o tú prefieres juego ofensivo más prolífero? Bueno, yo siempre voy a ayudar en defensa Voy a hacer que mi compañero en defensa le ayude conmigo Yo siempre voy a estar ayudando a mi compañero en la defensa Y voy a hacer lo que sea para recuperar los balones siempre Se nota confiado usted en sus jugadores No importa que sea de la banca, no importa que sea del quinteto Hoy los muchachos de la banca Y Joan Santos fue el hombre Les dieron la pelota Y hizo un buen trabajo Realmente, si nosotros que somos los del cuadro titular no le damos la confianza También el manager, nadie se la va a dar Entonces siempre que estén abiertos hay que darle el balón para que hagan buen lanzamiento Agradecemos a Jason Valdez